¿Qué tal amigos? ¿Cómo está el día de hoy? Número de profesoriano El día de hoy vendamos aquí que vamos a premiar esta para una puerta aquí anteriormente aquí había un pequeño arco y este lo que vamos a hacer ahorita vamos a cortar esto aquí que vamos a meter en una jera y aquí vamos a poner otro puesto aquí lo que estamos haciendo ahorita no vamos a cortar este equipo porque vamos a meter en una jera de este lado. Bueno amigos acompáñense a mirar el video porque vamos a vamos a seguir otro puesto para que no quede terminado y que ya se nos regalan un daño Acompañenos y 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 como estos estos que son por las puertas se hacen cuando se paran se hacen las paredes aquí abajo todo completo y ya nomas se para la pared y ya está todo listo pero esta como ya estaba la pared ya existía la pared aquí lo estamos haciendo de esta manera y 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